Tuve quieto, Pruk Tu ahi te me relajas Mono Mono, perra, vaca, mono Perra, vaca, perro, mono Vaca, perro, perro, vaca, mono ¿Vaca, mono? ¡Vaca! ¡Vacana! ¡Omáe wa! ¡Móo shindeeru! ¡Nani! Lo importante es que ahora vamos contra El perro de Shurima El perro de Shurima Perro de Shurima Con fantasmal y geal Se empieza con la E Bueno Un tipo ecléptico Perrito de Shurima Caín tarda en escalar ¡Míralo como corre! ¡Qué perro! ¡Míralo como corre! ¡Qué perro! No tiene teleport, eh Va a perder la hueva de minions Va a perder la hueva de minions Uy, uy, uy Uy, uy, uy El Caín Te puedo intentar ayudar Pero te vas a morir muy duro ¡Tú ahí quieto, Pruc! Tú ahí te me relajas Mono Mono, perra, vaca, mono Perra, vaca, perro, mono Vaca, perro, perro, vaca, mono ¡Vacamono! ¡Vaca! ¡Vacana! ¡Omáe wa! ¡Móo shindeeru! ¡Nani! ¡Ah! ¡Muy bien, gente! ¡Porn vuelve a ganar! ¡Ay, ay! ¡El górtote! ¡No! Por cierto, la galleta me salvó la vida As always La galleta siempre está Al toque, nena La galleta siempre está al toque, tío La galleta está al toque, gente La galleta está siempre al toque, chavales Vamos ahí Vamos con todo, ¿no? Al toque, mi rey Lo importante Es que somos ciudadanos Todos Del mismo lugar En la League of Legends Tira pa' Tira pa' tu línea Tira pa' tu torre ¿Los Nasus dónde juegan? Debajo de la puta torre Ahí Debajo de la puta torre Tienes que jugar Debajo de la puta torre Colgado Debajo de la torre Te he dicho ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde? ¿Qué te sigues debajo de la torre, chucho? ¡Hombre, ya! ¡Perro! ¡Perro, chucho! ¿Este teleport? Ah, de Nasus Lo tiene todo, papi El Nasus este Lo tiene todo Le matas y te vuelve ¡Ay, la placa! ¡No! ¡La placa, tío! La perd... ¡Joder! ¡Joder, tío! La puta placa ¡Hola! ¡Vacamono! ¡No! ¡Vamos ahí! ¡Al toque, mi rey! Bueno, no me llevo la placa Pero me llevo al Nasus Está Suficiente Buah, saca... Dos levels, tú Malo será ¡Vamos! ¡Dale! ¡Placa! ¡Por dónde? ¡Pequeñote! ¡Mequinasus! Buah, pierdes la placa Pero te llevas Al mejor amigo del hombre ¡El perro, Churima! Ya no es lo que era, eh Nico Andrés Ya no es lo que era El viejo Jinjin Viejo Jinjin Ahora Con sus barcos Y sus Prostituaciones ¡Prshim! Me ha hecho gracia Como era escrito Río En plan ¡Prshim! ¡Prshim! ¡Qué risas me hacéis Algunos en el chat! Si es que me lo paso Yo mejor que vosotros Si es que me debería Pagaros yo a vosotros Gente ¡Eh, eh, eh! Ah, que ahora tiene la W Buah, pues no le hice El autoataque Me redujo la velocidad De ataque Bueno, va a hacerlo 3-0 Yo creo que Mi trabajo como autoplayer Ha concluido ¡Opa! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mala idea, eh, Jinjin! ¡Mala idea! Pero me llevo la plaga ¡No! ¡Sí! Vale, vale, vale Mala idea ahí, eh De ese diveo Ha sido un poco Un poco risky, eh Vale, me voy a hacer Botas de mercurio Porque voy Súper sobrado De armadura Y no creo que Me haga problema ¡Uf! ¡Qué hostias más duras! Vale, unas botas de mercurio Van a entrar bien, eh Van a entrar Que lloras No tengo miedo De los Hades O sea, igual Me puedo hacer En más armadura siempre Pero tenacidad Chavales La tenacity Es algo Que solo pasa Una vez en la vida Cuando te compran Las botas de mercurio Y ya está Bueno, con el esterac Pero el esterac No te puedo ayudar Mi rey Estás solo en eso No te puedo ayudar Mi rey No tengo teleport No te voy a engañar Que no te puedo ayudar Ah, otra plaquita Y resistencia Por la Cali La verdad Solo por la Cali, eh Si no Me haría un guantelete Oye, crack ¿Qué te he dicho De salir de la torre? Sin correa ¿Qué te he dicho De salir de la torre Sin correa? Ah, ahora quieres pegarme ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora muere! A la puta torre Crack A la puta torre Hombre, ya Torre no se sale Sin correa Calentito Hombre, ya ¡Muerto el perro! Se acabó la rabia Vale, crack Te quiero ayudar, eh No te voy a mentir Que te quiero ayudar Pero me vas a dejar Que me haga armadura O sea, armadura Al maná Manasito Para poder Confrontarme Contra posibles amenazas Inminentes No me lo quiero llevar yo, eh Yo no puedo ir ahí Chavales Necesito Repostar Cual helicóptero Apache Vamos para base Nos relajamos Chill Call family Tengo aquí un teleport Que lloras De bueno Pero espérate Que puse un poco más Ah, ya no lo tengo Que putada Oh, que fallo Ojo No Un loki Un loki fallo Hostia La ha pillado con su clon Hostia Hostia Como ha salido el saco Va, se va a morir el saco Va, cae en rojo Cae en rojo Cae en rojo Confiamos en cae en rojo Oye, no puedo hacer nada En este videojuego No tengo ulti tampoco Nah, perro de surima Que te he dicho De salir de la torre Que te he dicho Que te he dicho De salir de la torre Que te he dicho Que te vayas a la puta torre Que te pires A la torre Me cago en Me cago en Tira para allá Animal Voy, ahora tiene exhaust Tío, que es esto Ah, es verdad Que no tiene torre Jeje No tiene torre Claro Jeje Claro ¿Cómo se va a quedar Bajo torre? Si ya se la he tirado Jeje Pobre tío Pobre silver Silver Vete a dormir Silver Anda Pobrecilla La silvercilla Va, estoy Deambulando Como bardo Bueno, pues te quedas Sin aftershock Joder La ulti de Miss Fortune Chavales No Me voy arriba Tío Que es que no hago nada Aquí, tío Estoy perdiendo el tiempo Tío, al final El pavo este Me saca minions Joder Que puto asco Tío No puedo jugar Top lane Me voy un momento Y ya Todo se va a la mierda Se ha tirado Heal también Y todo Ha tirado todo Va, tío Va, si gana el Nasus Salgo más mal En este juego Ha gastado todo Hostia Oh my god Hostia Nah, tío ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bardo ¿Quién eres? Eres faker Tío, es buenísimo El bardo What the fuck Es buenísimo El bardo Es buenísimo El bardo, tío Es buenardo El bardo Wow El bardo, tío Va matando Todo el mundo En fin Me gankean Me gankean Y mato a uno Y me voy Pero llega el bardo Y me dice Ogu Oguo Mmm Ay, ¿qué tendría que haber hecho ahí O sea, tendría que haberme ido Para arriba Ya lo sé Ya Claro, pero si me viene el Nasus Por arriba Me pilla Si me viene el Nasus Por abajo No me pilla Pero claro No contaba con que me viniese bardo La verdad El bardo ese Se me han jodido Mis esperanzas De sobrevivir 0-4-0-3 Chaval Bueno, a ver Pueden ganar esta partida Pero sería bastante Improbable Y bastante desafortunado Que ganasen ellos Esta partida ¿Cómo te le ponen 7? Ah, pero se ha muerto Vladimir Oye, Vladimir ¿Puedes dejar de morir? Please Tío, porque Nasus Está rotísimo De repente De repente Nasus Está rotísimo Va 0-4-1 Y de repente Está rotísimo Tío Pues nada Nasus Está rotísimo Joder Tío Qué pesado Más que le mato Más que aparece Y sigue Y sigue Y este se acaba de Es que Es que mira los Que están haciendo Tío ¿Qué hacen? No pueden con el bardo ¿Qué hace el pavo este? I don't know Sí Ah Tendría que usar teleport Para ir ahí O pensaba que lo mataba Pero no No, 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 no De repente es Dios Nasus De repente Bueno, ahora voy a ser yo Dios En cuanto suba de level Que va a ser ya Mejoro dos ítems Y me come un poquito La polla El señor Nasus Pom, pom No, dragon para ellos ¿Qué se le va a hacer? Se nos escapó ¿Qué hace? ¿Qué hace? My god Vaya ulti El Jin Podemos tirar Esta puta torre Ya que hemos gastado Un heraldo Y no lo hemos tirado Joder Oye Oye, porque cuesta tanto Ganar una partida Si no paro de stompear Dios mío Venga, bien Míralo Vaya Vladimir Me ha tocado El Vladimir Me ha tocado No me ha tocado Vladimir Chavales Me ha tocado Otro de estos Otro de la panda Me ha tocado Dimitri No me ha tocado Vladimir Me ha tocado un Dimitri Un Dimitri Un Jeric Old reference Un Buah, es que no hay más nombres rusos, eh Están Vladimir Y Dimitri ¿Sortearás una Nintendo? No, hombre A ti No te falta ni que te la sortee Sonic Caramelo Para ti Ya está, tío Escribe en un privado Luego te la mando Sortearás una Nintendo Me encanta La gente Sortear, tío Yo, ya sabéis Yo regalo una Nintendo Switch A todos mis viewers Cada Semana Una por semana No hace falta Ni que sean subs Solo con entrar al streaming Y te os podéis hacer multicuentas ¿Sabéis? Cada multicuenta Una Switch Míralo como corre ahora, eh Guau Lo que ralentiza No, no puedo con él Se cura demasiado ahora Venga, adiós, crack Buena ulti Bueno, pues ha gastado la ulti ¿Sabes? Hostia, no le he dado Hostia, no le he dado Tío, no te cures tanto No te... Ay, no llego No llego Lo he hecho mal 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 Holy fuck Gracias por la Warmog, tío Espérate un poquito Se va a morir mi compañero Mi pana Mi pana Se muere Me ha dado 37 de oro Hugo Uy, va ¿Qué ha sido eso? Me falta la ulti, bro Joder con el Vladimir, tío Qué mierdones el cabrón Vale, igual me hago Una promesa del caballero No, no sé No, 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 no Voy a hacer una hidra titánica A una hidra titánica Esta partida La voy a cargar yo Eh, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué no tiré la ulti? Me quedé pillado ahí Con algo Vaya mierda Este pavo está jugando solo Está jugando solísimo El pavo este No sé No espera nada Ni a nadie Bueno, yo también Estoy jugando solo Estoy jugando solo Disparale Oh, la maté yo Con la cabeza Le pegué cabezón Le pegué tremendo Cabezón Tío, ¿por qué es Faker el bardo? Joder, no puedo Con este videojuego, eh Gente es demasiado buena, tío Son todos demasiado buenos Es que está jugando solo, tío O sea, se mete solo Contra tres El caim Uno contra tres Bajo torre Y luego se queja De que juega solo Qué puta pesadilla Que eres bardo Qué puta pesadilla Macho Qué puta pesadilla Que eres pesao Qué pesao Colega Yukan Duda Hombre, chaval Que si puedo hacer eso Dios de la forja Dios de la forja Contra vagabundo del espacio ¿Quién tendrá más poder? Joder, macho ¿Por qué? ¿Por qué la Miss Fortune Se hace el uno para dos? Y el otro se hace Hostias Qué desgraciados Son muy malos, eh Son muy malos Son muy malos Lo sabemos todos Son muy malos O sea, mis aliados El caim es el único Que está haciendo algo Pero está jugando Literalmente solo O sea, va él solo Hasta que gana Ey, crack Ey, mono ¿Qué tal, mono? ¿Todo bien, mono? A tu puta casa, mono Buah, estamos él y yo, eh Esto es cosa nuestra Qué malo es el Vladimir, tío Ey, ey, pégale esto Pégale esto Que me estoy quedando sin Sin lo que viene siendo Los puntos de vida, tío ¡Los puntos de vida, tío! ¿Por qué no viene? Ey, ahora sí que estás afk Tú, cabrón Tío, pero que Pero, pero vamos a ver, Caín Hijo de mi puta madre Pero ven, capullo de mierda Pero qué Pero, pero, bro You complain You complain, you complain About AFK Ok, ok O sea, you complain Y el pavo O sea What? Estoy loco, estoy loco O el Caín podría haber venido En cualquier momento Y matar a la A la Cali Y tirar la torre Que la he tenido que tirar yo A martillazos You complain about AFK, tío O sea What the fuck, macho You complain, bro Pues nada, tío Complain more No sé O sea, estoy ahí Tirando la torre Y el pavo se pira Yo tanqueando la torre Me viene la Cali Y me ha matado Gastando flash, por cierto No sé O sea, el Caín Se queja de que está El equipo AFK Y está aquí solo Y Y voy yo a ayudarle Mato al buco Bueno, de hecho Se lleva el kill él Y se pira Y me deja con la Cali solo Que ya veis lo que le ha costado Matar a Cali Y ha hecho flash, flash Muerto Y no ha tenido que hacer nada más Pero bueno Me ha dejado el suelo He tenido que tirar la torre Y llevársela yo Yo se la he llevado a él O sea Él huía de mí Se ha ido a medio a pulsear Y se la he tenido que llevar yo Por eso Por eso es muy guay La animación del tía Mat Con orpea un martillazo En el suelo Fijaos Mirad, mirad, mirad Tengo teleport Si esto fuese una Kaisa Nos haríamos el Nashor Hola Joder, macho Uf, qué hostión le metió al Wukong Nada, el Wukong está En la real mierda Ahora, venga Espada Ante todos, y además voy a mejorar dos ítems Bueno, venga, bien Partida que se gana, me da igual, tío De hecho voy a reportar al Caín por Flammer Tóxico, aunque de verdad han sido súper inútiles Nosotros, eh Hemos ganado con Caín y con Orn Y los demás han estado pues mirando Pero bueno, que bien Se ha hecho cosas guays, eh Se ha hecho cosas guays, el Vladimir es un cáncer O sea, el Vladimir es muy malo, tío El Vladimir, lo siento por él Pero es muy malo, tío Y a partir de ahí, pues Eh, hemos carreado Hemos carreado Cada uno hace su trabajo, más o menos Vladimir AFK El Jhin inútil Y el Caín tóxico Y yo pues Tanque Yo es de la forja Let's go Voy a dar una hora Quizás a Saco, tío Que algo ha hecho, tío Saco ha hecho cosas Y no ha sido súper tóxico Giga Toxic Caín Giga Toxic O sea, Giga Giga Toxic Que ha sido muy malo el pavo este El Vladimir ha sido horrible Horrible, horrible, horrible Pero vamos Llega Toxic Ja, 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 ja Venga, Gaín Ríete de que juegas solo Cabrón Eso sí que es jugar solo Esto es jugar solo Esto es jugar solo Bueno, ahí me ha ganado él Mira lo que te digo Pero esto es jugar solo, tío Vamos Venga ya Tres honores Si no se ve Si tú no la pudiste ver Acércase para que lo vea de circa De circa Un honor que está bueno y sabroso